Y me está pasando a mí Llorando me pide perdón Y hasta Bucky no encuentra razón Para decirme que nunca me amó Dice que no me engañó Que no hubo un tercero Y en esta relación Esperó varios años Para decirme que era otra ilusión La mamá del descarón Quiere que me trague ese novelón Imagen gallera ¿Dónde? 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 Y este es el llanto De un hombre Que le ha engañado La vida Que es tan artista La mami Que llora con su pensión De la vez Que no Que jamás Ella me engañó Y de la vez Llorando me dio Que jamás Ella me engañará ¿Dónde? ¿Dónde? La casa La niña ¡Ey! Oscar Ricardo Verdugo Salud Salud Que mande Viva De esa vida ¡Ey! ¡Villen Viva 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 Oye Raúl Reales Compá de mí Mi compadre Oye la moca De Tico Viva Viquismo ¿Y dónde están las mujeres? Que nunca había el dolor Ahí está la que un día lo inventó Con mañe y devoción Para que lo padeciera yo Si les digo quién es Seguro no lo van a creer Porque hizo también su papel Que hasta un Oscar merece por él Y hasta vivió orgullosa Por el gran monumento Él hizo a la traición Y ahora pasa en las redes Hablando belleza del amor Y más engañera ¿A dónde? De la casa La niña Que esté peleando De un hombre Que le ha engañado La vida Y esta carnita La mami Que llora con sus mentiras Y vega, vega Y dice que no Deja más Que ella me daño Deja más Que ella me daño Ay, no te engañera ¿Dónde? La niña Ay Oye Wilson, coronel Coronel, coronel Hermanito Ay Muchas gracias, muchas gracias